Tiene almendras, nueces, frutas abrillantadas, glaseado, un montón de calorías. De todas formas, se mantiene como un clásico de Navidad. Con precios que van de los 50 a los 250 pesos, el pan dulce sigue siendo una tradición en la mesa de los argentinos. Como podemos ver en esta esquina, con más de 100 metros de cola para comprar un pan dulce. Señor, con este calor, ¿hace cuánto que está aquí? Dos horas y media. Yo no lo puedo creer, así se lo digo. Bueno, pero me han encomendado esto y si yo llego a lograr el producto, me habré ganado algo que quiero con el alma. Nosotros, por ejemplo, tenemos un postre que es pan dulce con relleno de helado. Y además tenemos helado de pan dulce. Y otro postre más rico también, usted corta una rodaja, la pone a la plancha, a la parrilla, calentita, con una bocha de crema americana, mortal. Este, el kilo, ¿cuánto? Doscientos treinta.